Hola de nuevo y ahora les traigo un nuevo video de una noticia muy interesante para los fans de esta consola Bueno, como ya verán, como dice en el video, se tratará de que Nintendo sacara la Wii del mercado Bueno, empecemos Desde su lanzamiento hasta la actualidad Wii ha vendido como 100,80 millones de consolas Pero ahora como salió su nueva consola llamada la Wii U, que es esta que ven acá Ya a Nintendo no le interesa fabricar más consolas Wii Porque me acabo de enterar en las noticias que Nintendo anunció que no fabricará más la Wii Pero la consola se seguirá vendiendo hasta que se agoten las unidades Y si, Nintendo quiere hacer lo mismo como hizo con su consola Nintendo 64 Nintendo GameCube y Nintendo GameCube Quiso hacer lo mismo Y no sé por qué lo quiere hacer con Wii si fue la consola más exitosa de la séptima generación Tenía muchos accesorios, tenía juegos como Wii Sports, Wii Sports Resort Super Mario Galaxy 1 y 2, Super Smash Bros. Brawl Legend of Zelda, Twilight Princess y Skyward Sword, entre otros Y si, la Wii es la mejor consola de séptima generación, no quiero que se quede en el olvido Pero la culpa la tiene Nintendo, que siempre cada vez que lanza una nueva consola la deja de vender Eso es raro porque Nintendo es así Le pone a todas sus consolas un ciclo de vida desde la Nintendo 64 Pero antes era diferente, con la NES y con la Super Nintendo no las había sacado del mercado cuando salió la Nintendo 64 Se había quedado un poquito más en el mercado la NES y la Super Nintendo Eso es muy raro Y bueno, la Wii, esperemos que los juegos y los accesorios se sigan vendiendo para la nueva consola de Nintendo en alta definición O sea, la Wii U Que tiene muchos buenos gráficos en alta definición, entre otros Esta consola es muy buena, pero esperemos que los juegos de Wii no se dejen de vender Si no, se irán a la mierda Serán como le pasó a la pobre Gamecube Que dejaron de vender los juegos y accesorios para que nadie los Eso fue como les pasó a la Gamecube Que cuando salió la Wii También sacó del mercado los juegos y los accesorios para que nadie los pueda disfrutar en la Wii Esperemos que con la Wii U no sea lo mismo Porque si la Wii U sale del mercado Digo, si la Wii sale del mercado y dejan de vender los juegos Nadie podrá disfrutarlos desde la nueva consola de Nintendo La Wii U Pero bueno, esperemos que no sea así Bueno, esto ha sido todo el video Bueno, si quieren... También pueden comentar si tengo un poco de razones con este tema Si Nintendo está haciendo mal de sacar la Wii del mercado Pero por favor no me pongan comentarios malos Eso sí Bueno, esto ha sido todo Esperemos que Nintendo no saque los juegos del mercado Los juegos de Wii del mercado Si no, nadie los disfrutará en la nueva consola de Nintendo de octava generación La Wii U Bueno, nos vemos la próxima en otro video Espero que les haya gustado Y dejen comentarios Nos vemos hasta la próxima Chao Chau 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 Chau